Estás en el mar Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Me avergüenza ver que ya No puedes irte conmigo Y quedas a conocer Que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Porque tu amor es cercano Con una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto Después que nos separamos Te quiero con los recuerdos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Música Recordando tu querer Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo Y nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y nunca te he olvidado Malas mujeres no tienen corazón Malas mujeres no tienen corazón No tienen corazón, hay mala mujer No tienen corazón, hay mala mujer No tienen corazón, hay mala mujer